Música Bienvenidos a Galería VIP, un viaje por las letras, por la historia, por la cultura Y Marco Sanguinis está aquí para platicarnos acerca de su nuevo libro Este pequeñito que tenemos es el joven Trotsky Que no vamos a hablar de la última etapa, sino justamente de su infancia hasta el término de la guerra Exactamente, la infancia que es la parte menos trabajada Porque el final, la etapa madura y el final, ha sido objeto de muchas biografías, novelas Bastante buenas o muy buenas, películas Pero la primera parte es curioso como se la dejó de lado Como que no se tenía interés en algo que no estaba vinculado con la toma del poder Con la guerra, con lo épico La primera parte es el joven idealista Que vive una cantidad inmensa de peripecias Cuando yo comencé a averiguar un poco Me di cuenta que eran una especie de yacimiento De elementos propios de una novela Porque vivió tantos romances, peripecias, persecuciones, conflictos Exilios Exilios, navegando por los mares de nieve de Siberia En fin, tantas cosas tan emocionantes Además, un hombre cargado de valores Que quería ser culto, quería leer, a pesar de las dificultades que había en ese tiempo De modo que era un material muy, muy bueno para una novela Y la escribí, le aseguro, con gran entusiasmo Todo el tiempo Incluso yo mismo me despertaba más temprano diciendo Bueno, ahora voy a contar esto, voy a contar esto Porque estaba como en un galopando, ¿no? Galopando en sus aventuras Era el espíritu de León diciéndole Ahora va esto Sí, ahora viene esto La infancia es destino, según algunos autores, algunos psicólogos ¿En qué medida se reproduce este ejemplo? Bueno, él nació en una aldea muy pobre de Ucrania El padre era casi un hombre iletrado La madre le gustaba la cultura, era de un nivel un poco superior Se enamoró del padre y bueno, se fueron a vivir a ese lugar así apartado Y allí hay anécdotas muy interesantes Como por ejemplo, la visita de un carro que traía libros para prestar Porque nadie podía comprar un libro Entonces le dejaba un libro en préstamo Por unas monedas Y luego volvía al mes, retiraba ese libro y le dejaba otro Y el niño Trotsky miraba esas letras y decía ¿Qué son esas hormiguitas que están en las páginas? Y ahí empezó su interés por la lectura Bueno, a partir de ahí, él tiene una historia muy interesante Porque finalmente los padres deciden mandarlo a Odessa Donde tienen parientes Y comienzan sus estudios Era brillante desde el comienzo Pero estaba poseído por una llama sagrada Que se encendía con mucha facilidad Cuando él vivió experiencias muy duras Por ejemplo, de Odessa él volvió a visitar a los padres A esa aldea y viene con la ropa Que a él le había entusiasmado de Odessa Que era una ropa elegante Los estudiantes lo usaban una ropa elegante Él estaba acostumbrado a la ropa campesina hasta ese momento Entonces vuelve con la ropa elegante Todos los trabajadores del lugar lo miran a él Diciendo ¿Quién es este payaso? Este clown ¿Qué cosa ridícula? Bueno, y él quiere trabajar y no sabe siquiera manejar una hoz Ni una pala Pero en un momento dado Aparece en el horizonte Una cantidad de personas Que caminan tambaleándose Vestidos en harapos Casi desnudos Y que eran ciegos por desnutrición Y avanzan Más que nada por el olfato que por la vista Porque no veían Buscando comida Buscando las remolachas El maíz que se estaba cultivando Y se abalanzan allí Los campesinos Empiezan a expulsarlo O sea, se produce una guerra de pobres contra pobres Algo espantoso Que al joven león Lo choquea terriblemente Lo marcó Salió Huyó de allí prácticamente Llorando, vomitando En esa escena espantosa Y hechos de ese tipo Llevaron a que él quisiera Quisiera realmente Que en el mundo hubiera más justicia Más fraternidad Más solidaridad Y esos valores son los que Predominan en él Junto con lo que heredó de su madre Es decir, el amor por la cultura Empezó a leer vorazmente Y se asoció a grupos Que tenían ese objetivo Sin embargo, vivió un exilio Y terminó con el régimen zarista ¿Cómo fue esta transición? Bueno En la parte del joven Trotsky Se muestra El periodo que va desde su nacimiento Hasta que toman el poder En la revolución de octubre Es la parte Menos trabajada Pero muy interesante Porque es Una novela Realmente De Suspenso Él Luego de padecer Un exilio muy Terrible En Siberia Donde va acompañado Por su primera esposa Y tiene dos hijas Allá Huye Perseguido por los lobos Como muestra la tapa del libro Perseguido en medio De los desiertos De nieve Y llega Recorriendo casi toda Europa Hasta Londres Donde se encuentra con Lenin Y a partir de ahí Empieza a participar Del movimiento revolucionario Que dirigía Lenin Conoce a personalidades Muy importantes Como Rosa Luxemburgo Incluso a Máximo Gorky Lo conoce Conoce a Víctor Adler Dirigentes socialistas Escritores Personalidades importantes De ese tiempo Y cada vez Él va tomando Un protagonismo Más importante Regresa a Rusia Y en 1905 Él Lidera La famosa revolución De 1905 Que fracasó Pero fue la primera revolución El primer movimiento Importante Contra un régimen Dictatorial Digamos Dictatorial Y muy cruel Que era el régimen Zarista Vuelve a huir Lo mandan a Siberia Vuelve a escapar de Siberia Otra vez se va por Europa Recorre varios países En fin Una historia muy movida Hasta que finalmente Cuando comienza el año 1917 Él había llegado Hasta Estados Unidos Porque lo habían expulsado De todas partes Pasó por España Por Francia En fin Lo expulsaron Y llegó a Estados Unidos Y cuando se entera Que en Rusia Se está produciendo El movimiento revolucionario Y Kerensky tomó el poder Entonces Él quiere volver a Rusia Toma un barco Y el barco Enterado de que Era Trotsky Ya tenía mal nombre Todavía en esa época Lo llevan a Canadá Lo llevan a Canadá Lo desvían a Canadá Y lo dejan preso allá Y él está desesperado Porque lo tienen preso En Canadá Mientras Rusia Se está desenvolviendo Movimientos Tan importantes Finalmente consigue Que lo liberen Y a través de Finlandia Llega a Rusia Y se asocia Al movimiento revolucionario Y que allí Rusia Era un caos Atroz Porque estaba la guerra Contra Alemania Y Alemania Estaba venciendo Y diariamente Arrojaba a Rusia Miles de cadáveres De rusos que morían Y Rusia aclamaban Que se estableciera La paz a cualquier costo La paz a cualquier costo No se aguantaba más eso Pero el gobierno De Kerensky A pesar de que era Socialdemócrata Era un gobierno Que titubeaba No se atrevía A firmar la paz Con Alemania Para no enemistarse Con Francia e Inglaterra Que eran sus aliados Entonces Mientras tanto El caos aumentaba Aumentaba Y Leon Trotsky Con una gran capacidad Organizativa Forma grupos Con los cuales Paulatinamente Va tomando el control De la situación Y se produce la revolución Prácticamente Él le entrega La revolución hecha A Lenin Fue el protagonista Y de la mano Aunque terminó Ya en México Pero ese capítulo En nuestro país Ya no viene En el libro ¿Ha pensado? No, no, no No lo trato Porque ya fue muy tratado Ya se lo conoce Creo que No hay mexicanos Que no sepa Alguna cosita De Trotsky Hasta museo hay El museo de él El romance con Frida Kahlo Que existió o no existió No interesa Pero bueno Es bueno como dato Ajá O como intriga Porque era muy coquetillo Tiene su romance Sí, muy seductor Muy seductor Por ejemplo Aquí cuento A varios de sus amoríos De joven ¿Qué lo hacía tan atractivo? Él era muy inteligente Tenía muy buen aspecto Era realmente un muchacho León Sí, un muchacho Era un león Y usaba una técnica Muy especial Para seducir a las mujeres Se la cuento Cuando está en el grupo subversivo Hay una muchacha De la talla Que era muy bonita Muy inteligente Y él enseguida Le echó el ojo Entonces para atraparla Comenzó a desarrollar La siguiente técnica Escuchaba, escuchaba Para enterarse De todo lo que a ella Le gustaba Lo que a ella le atraía Qué pensaba Qué opinaba De sus distintos temas Entonces él Hizo un registro De todos esos datos Y se puso en la vereda De frente En contra Y le discutía Completamente todo Todo lo que a ella le gustaba Él le discutía Entonces era una forma De aproximación increíble Porque se querían ver Para seguir discutiendo Para seguir oponiéndose Entonces de esa forma Se acercaban Llegó un momento En que ella Que era marxista Lo convence a él Que se convierte en marxista Él no quería ser marxista Básicamente por oponerse a ella Que era marxista Hasta que un momento dado Él aparece y dice Bueno Recorrí mi camino de Damasco Me convertí al marxismo Los grandes aplausos Se abrazan Todos muy bien Después de unos meses Cuando llega fin de año Y brinda por el fin de año Él le dice A mí no me gusta el marxismo Es una barbaridad Marx está totalmente equivocado Y ella dice Pero estás loco ¿Qué acabas de decir? Si no yo no quiero saber nada Del marxismo Y ella se enoja con él Da un portazo y se va Y no se vuelven a ver Hasta que a Trotsky Después lo arrestan Lo arrestan Y lo mandan a Moscú En un vagón de prisioneros Los vagones No tenían asiento Estaban tendidos en el piso Con soldados Por cierto Y estaba en un extremo del vagón Y ve que en el otro extremo Está Natalia Se quiere acercar a verla Y bueno Los policías lo golpean Y lo desmayan Pero finalmente Termina la misma cárcel En Moscú Y la sentencia Es que él debe irse Exiliado a Siberia Por años Diez años Veinte años Hasta que se muera Y Natalia dice Yo no te voy a dejar De ir sola a Siberia Quiero ir contigo Y ¿De qué forma lo hacemos? Bueno Decidieron casarse Y se casaron Y fueron los dos a Siberia Vivieron cuatro años En Siberia Ellos tuvieron dos hijas Después del nacimiento De la primera hija Vivieron en una aldea Tan miserable Que prácticamente Se morían de hambre No había gente Horrible Consiguió él Que le dieran permiso Para ir a una aldea Un poquito más poblada Entonces tenía que irse Con Trineo Y con la nena Pequeña recién nacida Para que no muera Congelada por el frío La envuelven en pieles Pero la nena Iba a morir asfixiada Por la cantidad de pieles Entonces le pusieron Un tubito Que atravesaba las pieles Hasta su boca Para que pudiera respirar Y cuando llegan Después de muchas horas De trayecto La nena vivió Y vivió realmente Esto para demostrar La crueldad El clima En que se vivía Y la Voluntad de vivir Es decir La vitalidad Que había En este muchacho Y bueno Después de eso Él continuó Por cierto Tuvo un segundo exilio Si bueno Y así Pero lo interesante Es que Nos permite ver Como han existido Jóvenes idealistas Que daban la vida Por defender Ciertos valores Querían un mundo mejor Querían La solidaridad Querían La justicia Querían De que no hubiera Arbitrariedades Ni opresiones ¿Y por qué está tan satanizado? Bueno De eso se ocupó Stalin Stalin Era el competidor Y A mismo Lenin No le gustaba a Stalin Stalin era muy Narcisista Y era Muy cruel Pero bueno Como jugaba sucio Stalin jugaba sucio Terminó Ganando en esa guerra sucia Que hubo entre ellos dos Y lo desplazó a Trotsky Entonces se comenzó A convertir en una mala palabra Trotsky El Trotskismo Se empezó a llamar Una mala palabra Y bueno El Trotsky se fue de Rusia Después de juicios horribles Ahí Stalin se arrepintió De haberlo asesinado Directamente En vez de matarlo No se animó Porque todavía tenía Mucho prestigio Lo expulsa Pero va presionando Diplomáticamente Para que ningún país Pueda permanecer Entonces va por diversos Países de Europa Expulsado Expulsado Hasta que finalmente Llega a México En México Lo reciben con mucho afecto Algunas personas Que seguían la línea stalinista Todavía sentían Como cierto reconocimiento Por Trotsky Y así es que Frida Kahlo Y Diego Rivera A pesar de ser stalinistas Lo reciben con mucho afecto Porque se dan cuenta Que jugó un papel Muy importante Y por otro lado Los que lo han conocido De cerca Dicen que ha sido Un hombre bueno Que era afectuoso Que era cordial Que tenía Un carisma muy particular Ningún filito En su A ver Que haya Dicho Pues si tiene su pasaje Oscuro Y si a lo mejor Algo de la maldad De la que todos saben Yo creo que los pasajes Oscuros Aparecen después Que toma el poder Hay una frase Muy conocida Que dice Que el poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente Cuando se toma el poder Bueno Y él estuvo en la guerra civil Él creó el ejército rojo Y fue una guerra civil Muy sanguinaria Mucha gente Y seguramente Se han cometido Crímenes Que son Totalmente repudiables No ha sido un santo No ha sido un hombre perfecto Incluso No se sabe bien Qué pasó con Natalia Porque Natalia Después de cuatro años Lo convence Para que él se vaya Que él fuge De Siberia Y se vaya a Occidente Él se resiste a ir Pero bueno Finalmente Ella se impone Porque tenía mucho carácter Y él Contrata a un hombre Que tenía un trineo Que era un borracho Que vivía de vodka solamente Que lo iba a llevar Hacia Occidente Y durante varios días Natalia se ocupó De tener Unas frazadas Ahí en la cama Para parecer Como que había alguien ahí Y le decía A los soldados Que venían a vigilar Que está con mucha fiebre Está enfermo Que no lo moresten Claro cuando Al tercer o cuarto día Entran y ven Que es toda una 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 ficción Bueno Ya creo que estaba lejos Y se salvó Pero qué pasó con Natalia Porque años después Él va a París Y en París se engancha Con la segunda mujer Vamos a hacer una pausa Ya que está enganchado Con la segunda mujer Esto que sea como novela Ya volvemos con ustedes Puntualidad Clase Buenos modales Y la cobertura Más completa En la capital británica Daremos nuestra mejor marca Trigésimos Juegos Olímpicos Londres 2012 Por TBC Deportes Reto Explore Pepsi Un real Que te atrapará Pídelo por TBC Y TBC Deportes PSTV Y TBC Networks Innovando para brindarte Las mejores producciones Lab Rats Nueva serie En Disney XD Los Borgia Nueva temporada Por TNT Cableguía Agosto Pídela Tu distribuidor De cable local Advertencia Esta es la ley de la selva Ximena Muy alta Aventurera Coqueta Practica a motocross El reto Explore Pepsi Es apabullante Inicia 19 de agosto 22 horas Transmisión simultánea Por TBC Y TBC Deportes Lo mejor de hoy Hablar a lo macho Sábado 13 horas Es divertido TBC Se siente ¡Papá! No arreglamos esto Usted y yo Es que van a pasar Mis papás Van a morir Cuando sepan Y a Roberto Lo llamó Del hospital San Antonio Su mujer Sufrió un accidente Va a ser capaz De muchas cosas Así como que Dispare pues No Suéltela Le juro por Dios Que yo le consigo esa plata ¿Cómo se puso escamoso Ahora la cotaba En 5 millones ¿Entiende? Papá, perdón ¿Cierto? ¿Se repitió? Dale a rodilla ¿Qué fue lo que sintió usted Al ver las fotografías De su esposa con otro? Fueron muchos meses sin dormir Pero que sea verdad No, no, no No es necesario Por favor Quíteme eso De la cabeza Se le dispara Y nos metemos en un problema Confidencial Inicia Lunes 13 de agosto 23 horas TDC Se siente Robar señal de cable Tiene consecuencias Puntualidad Clase Buenos modales Y la cobertura Más completa En la capital británica Daremos nuestra mejor marca Trigésimos Juegos Olímpicos Londres 2012 Por TBC Deportes Queremos consentirte Con más emociones Manda tus comentarios A TBC Arroba PCTB Punto MX Estás viendo Galería VIP Sigamos hablando Del joven Trotsky En voz de su autor Marcos Nos decías acerca De este rompimiento Con su primera pareja Y queda Queda en la nebulosa Que ha ocurrido Evidentemente Que ella tuvo Un gesto muy noble Porque se daba cuenta Que él era un hombre Demasiado inteligente Para quemar su vida En Siberia E insistió Que se fuese ¿Qué pasó con ella? No sé A lo mejor ella tuvo Otra pareja O algo De eso mucho no se habla Pero en este caso Curiosamente Los novelistas Sobemos ser Bastante Irrespetuosos Y nos metemos En lugares De donde no muchos Se atreven Pero en ese punto No quise meterme Porque me generaba Respeto La nobleza de ella De salvarlo Entonces no toque mucho Ese tema Y tampoco tenía datos Para saber que ocurrió Sé que las dos hijas Que estuvieron juntos Crecieron Y después Se encontraron con Trotsky Poco antes de la revolución En San Pedro Tiene familia ¿Tiene familia todavía? Sí Hay nietos Y tratan a nietos Que viven Y están en distintos lugares Del mundo Sé que uno vive en Israel Los demás no sé Pero No tuvo contacto con ninguno No tuve contacto con ninguno Y además Bueno Ya están lejos Digamos Del antepasado Genial Oiga Pero Si ha tenido contacto Con muchos pasajes De la historia Y con muchas profesiones De diferentes maneras Como médico Como psicólogo Yo No Trotsky Ya estamos hablando ahora Del autor ¿Cuál es la diferencia Entre la genialidad Y la locura? Ese filito que los divide Esto lo podemos Explicar mejor Si lo asociamos Con el exceso de alcohol Mucha gente cree Que emborrachándose Se va a inspirar Y le vendrán ideas geniales Y algunos creen Que los genios Casi siempre O son borrachos O son locos Pero no hay datos De que un genio Haya compuesto O escrito Algo memorable En estado de borrachera Es en el estado De abstinencia Cuando produce Es obra genial Y luego Es en borracha de nuevo Con la locura Pasa lo mismo No es en el estado De locura Que se producen Las obras geniales Es cuando La locura Hace una suerte De intervalo Le permite recuperar La coherencia Y viene la genialidad De modo que Ha habido Una suerte Yo diría De fantasía Muy especial Para Por un lado Justificar Porque no todos Somos genios Yo no soy loco Por eso no soy genio O justificar también El alcohol Diciendo Bueno Como yo Me tengo que emborrachar O denme permiso Para que me emborrache Así me sale Bueno No, no es así No es así La genialidad Es algo que Con la cual uno nace No todo el mundo es genial Mucha gente es talentosa Yo diría que Había una franja Muy pequeña de genios Una franja muy amplia De talentosos Reales Una franja más amplia De talentosos Potenciales Que tal vez no Desarrollan Su capacidad Por vivir en ambientes Que no son óptimos O pasar una Por vidas Este Carenciada Y luego viene El sector Que tiene pocas Cualidades Creativas Desde chiquito Usted comenzó A escribir Y me llama la atención El premio Que recibió Por el programa nacional De democratización De la cultura Y después Las primaveras culturales Porque justamente Es Acercar A Toda la gente Cultura Libros Escritura Hacia donde quiere llevar Este proyecto Que tuvo su raíz ahí Pero que puede Bueno esto surgió Después de la La feroz dictadura Militar Que hemos padecido Yo luché Contra la dictadura Militar Tuve que mudarme De ciudad En esa época Era una situación Extremadamente peligrosa Comencé a publicar Artículos que eran Muy Irritantes Para los dictadores Hasta que finalmente Bueno se produce La recuperación De la democracia Apoyé la candidatura Del Ricardo Alfonsín Quien me designó Ministro de Cultura O Secretario de Cultura Como se decía En Argentina Creo que en México También se dice Secretario Bien Y allí puse en marcha El programa este De democratización De la cultura En el sentido de que Todos los ciudadanos Tienen derecho A la cultura Así como tienen derecho Al alimento La cultura es un bien No es algo gratuito Frívolo Porque la cultura Mientras más Intensa Más densa sea Mejor hace a los ciudadanos Y más posibilidades Dan para que el país Progrese Y para que haya alimento Y para que haya vivienda Y para que haya trabajo Entonces era necesario Que todos se animaran A participar de la cultura Y había que empezar A enseñarles Que la cultura Es grata Que la cultura Da placer Que no es solamente Para una elite Como se suponía antes Que los que Están muy educados Y vienen de familias Muy ricas Son los únicos Que podían ir a escuchar Un buen concierto Una buena ópera O leer un buen libro No, no Eso lo puede hacer Todo el mundo Y este fue el trabajo Que hemos realizado Con actos multitudinarios Poniendo en marcha Programas Y actividades teatrales Muestras pictóricas Musicales Etcétera Y la ciudadanía Estaba como asustada Por ejemplo El libro mío Una novela La cruz invertida Que fue premiada En España Bueno Se filmó una película Y esa película Salió un año después Que habíamos recuperado La democracia Y hubo tanto miedo De exhibirla Que casi no se le exhibió Un solo cine La tuvo una semana Y mucha gente Se alejaba de ese cine Pensando que iba a haber Una represión Todavía estaba fijada La memoria colectiva El miedo A la represión Dictatoria Y yo era ministro de cultura Y sin embargo Mi propia película Basada en mi propio libro La gente tenía miedo De verla Me acuerdo que una vez Vino una persona De una provincia periférica A una reunión Que había Recibido yo Con gente de todo el país Y me decía Yo soy maestra En Sáenz Peña Allí en el norte De Argentina Y dice Y una vez dije Que había que respetar Los derechos humanos No sabe La persecución A la que fui sometida Diciendo que yo era loca ¿Cómo hablaba De los derechos humanos? Era una mala palabra Decir derechos humanos Un mal concepto De que niveles A que se había llegado Entonces Luchar por la democratización De la cultura Fue algo que a mi Me apasionó Intensamente Y eso Tuvo buenos frutos Pero no te un tiempo Porque Durante un tiempo Porque la Argentina Es un país Que tiene sus No y a veces Ni siquiera Se permitían La venta De sus libros Sin embargo Ahora Muchos de ellos Son best sellers O sea ¿Cómo encontró La fórmula De no se pueden Vender los libros De este autor A ser el más vendido? Sí, felizmente En Argentina Ya no está prohibida La venta de libros Pero hay Sescos autoritarios Que por ejemplo Tienen que ver Con que Yo no soy invitado A una gran cantidad De programas De televisión O de radio Del oficialismo Que es un oficialismo No totalmente democrático Sino que sin prohibir Marginas Y trata de descalificar De esa manera Imagínate que Vargas Llosa Nos fue a visitar Cuando fue la Feria de Libros El año pasado A la Argentina El año pasado Fue Vargas Llosa Poco después De recibir el premio Nobel Y mucha gente Del oficialismo Lo declararon Persona no grata Y no quisieron Que hable en la Feria de Libros Que no hable en la Feria de Libros Puedes estar de acuerdo O no estar de acuerdo Pues no puedes prohibir Un escritor Que tiene reconocimiento internacional Además A que hable en la Feria de Libros Que es una feria plural Donde hay de todo A lo mejor hace Un poquito de daño Para ellos La cultura Y las redes sociales ¿Cómo es su acercamiento Con ellas? ¿De alguna manera Está buscando este vehículo? ¿Para llegar a más gente Y acercar más cultura? ¿O tiene...? Sí, no, no, sí Estoy en contacto Con muchas redes sociales Son medios novedosos Que han surgido ahora Las redes sociales Toda la informática Toda la informática Que se difunde La cantidad de artículos De ideas De pensamientos Que se multiplican Por acto De la misma sociedad Es decir Es decir Que hemos tenido La bendición De que en este momento La difusión de la cultura En gran medida Está en manos De la misma sociedad Del mismo pueblo O sea No tiene que venir De arriba De empresas en particular Que a veces No tienen tanta llegada De modo que Nos encontramos Con novedades Interesantes Por cierto Que el ser humano Siempre ha demostrado Que está en una suerte De balanza Las cosas mejoran Pero mejoran Tanto las buenas Como las malas Al mismo tiempo Mejoran mucho las buenas También mejoran las malas O aumentan las malas También las buenas Y estamos en ese Precario equilibrio Pero es un buen camino Sí, es un buen camino Sin embargo No toda la gente Porque sea popular Llega a leerlo El concepto de democracia En una sociedad ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo considera Que una sociedad Es más democrática? Este es un buen concepto Porque hay un gran Equívoco en esta materia Se cree que Si un gobierno Es elegido En los comicios Es un gobierno democrático No Las elecciones Determinan Quién va a gobernar Pero la democracia Marcha después Que ese funcionario Elegido Está a cargo del poder Y él es el que Tiene que ocuparse Él es el que Tiene que ocuparse De que haya Diferenciación de poderes Que la independencia Sea independiente Que la justicia Sea independiente Que haya controles Permanentes Que haya libertad de prensa Libertad de expresión Entonces ahí si hay democracia Pero cuando se cercena La libertad de prensa La libertad de expresión En forma directa O indirecta Por ejemplo Hay un mecanismo Muy interesante Para hacer señal La libertad de prensa Que es la pauta oficial Es decir La propaganda Que hace el gobierno De sus diversas acciones Y cuando esa propaganda La dirige solamente A los medios Que le son adictos Que le son genuflexos Está haciendo Una actitud Antidemocrática Está teniendo Una conducta Antidemocrática Es oculta Es un nuevo mecanismo Es un nuevo mecanismo No prohíbe a un diario Pero lo Lo debilita Le quita glóbulos rojos Le quita energía Las notas pagadas Por ejemplo De los gobiernos Aquí como que Tenemos nuestros buenos Nuestras buenas Cantidades de notas pagadas Según algunos candidatos A la presidencia Que ellos Le dan dinero A los medios de comunicación Para que hablen Acerca de sus Éxitos Durante sus gestiones ¿Ese es un nuevo Mecanismo también? Es sí No es un mecanismo No diría que es nuevo Que ha existido Desde hace tiempo Pero quizá ahora Es mucho más notable Más notable Y más intenso Y hay una Una suerte de desesperación Para lograr Dominar o manipular A la opinión pública A través de los medios Y esto Yo creo que Solamente se puede vencer Con algo que recién hablamos La democratización De la cultura Es decir Mientras la gente Es más culta Mientras la gente Debate más Tiene la mente Más abierta Es capaz de Corregir sus ideas Entonces Esa sociedad Va a ser cada vez Más democrática Y va a ser más imposible Manipularla Va a ser más difícil Manipularla Aquí hay una diferencia Que yo quiero señalar Que valdría la pena señalar Entre quién es fanático Y quién no lo es Muchas veces se cree Que el fanático Es aquel que tiene ideas Muy firmes En un punto Una idea O sea En un programa O una ideología Y que es capaz De dar su vida Por ella O una religión En fin Y yo opino Que el fanático Es quien está Inconscientemente Inseguro De su verdad Y por eso No tolera Que alguien le haga Una objeción Que alguien se atreva A refutarlo Porque se vuelve loco Lo quiere matar Él quiere que su verdad Siga siendo su verdad Y que nadie se la refute Y nadie se la niegue El fanático En ese sentido Es un hombre Mucho más O una mujer Mucho más limitada Más cerrada Volviendo al joven Trotsky Trotsky de chico Se mostró abierto Y por eso Él en su ideología Nunca estuvo Totalmente seguro De tener toda la verdad Y ahí vienen Sus conflictos Con Lenin mismo Nada menos que con Lenin Que a veces estaba más cerca A veces estaba más lejos Que no estaban siempre De acuerdo Dudaba Pero yo creo Que es la mejor forma De poder aproximarnos A esa esquiva verdad Bueno, vámonos A aproximarnos Ahora a su verdad Le voy a decir Los siete pecados Sé que es agnóstico Pero espero que se divierta Nada más que siete Es una suerte Nada más siete Avaricia Estupidez Envidia Inseguridad Ira Odio Odio reprimido Gula No haber tenido Necesarios placeres No haber tenido Todos los placeres Que desea Y solamente se concentra En la comida Lujuria Querer tener más placer De lo que le decuera Pereza Una mala forma De descansar Soberbia Otra estupidez Marcos Aguilis Muchísimas gracias Por estar con nosotros En Galería VIP Les recomiendo El libro El Joven Trotki Espero que lo lean Y seguimos en contacto Nos vemos la próxima Pásalea